Si hablo de esto, eso significa que con ABR, estas son las herramientas en las que nos fijamos. Esto es realmente donde ABR regresa a las cuestiones esenciales y CE. Esta es una persona que necesita mejorar todos los básicos esenciales, empezando por su respiración, porque como ven aquí podemos observar desde el inicio, esto es una persona de 12 años, pero en una situación, ¿qué sucede? Fíjense en la respiración, literalmente apenas recluta la pared abdominal para respirar, fíjense. Si nos fijamos en todo el ámbito total de cambios y expansiones en su tórax, es muy mínimo. Fijémonos en algunas fotos. Esta es una forma relativamente fácil de entender la perspectiva completa de ABR. Nos fijamos en anatomía básica y decimos, bueno, esta es la situación. Nos fijamos en la situación y decimos, esta persona, obviamente, tiene una profundidad de respiración limitada y le cuesta. Y también su respiración se deterioró debido a la escoliosis. Y ahí es donde digo, eh, 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 esperen un segundo, ¿no? Me gusta ese tipo de grandes declaraciones porque de alguna forma está confundiendo la pista con el carrito. Bueno, sí, hay una presencia de escoliosis como tal, si hablamos de una distorsión de la columna, pero incluso si nos fijamos en su pecho aquí, si nos fijamos desde delante, ven que esta situación particular aquí, si nos fijáramos aquí, dirían que esta es una situación dramáticamente asimátrica. La respuesta sería probablemente que no, pero incluso aquí, dentro de esa parte en la que recién hablábamos de las primeras 10 costillas, de la 1 a la 10, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo la capacidad máxima de la respiración fuera del contexto de la asimetría? No. Y ese es realmente el primer mensaje, que no se puede culpar a la escoliosis por todo. La escoliosis es un producto de unos procesos fundamentales que faltan que conducirían a la asimetría, a la salud, a una construcción adecuada. Y en ese sentido hay que ver los procesos que faltan de integración adecuada a la respiración, los procesos que faltan de la conversión adecuada, de la ingesta de comida en un crecimiento adecuado, en conjunto, no solo específico. Y eso es el mensaje central. Puedo ver que es una persona inteligente, que trabaja con médicos, y ahí hay una tendencia un poco a dejarse arrastrar por esa línea de, ah, esta pierna está rotada así, esta otra está rotada así, me preocupa esto, la rodilla entra en hiperextensión, la otra rodilla esto. Y nosotros queremos llevarlos a, de vuelta, un poco a la madre tierra, y decir, vamos a parar de ponernos tan médicos, tan técnicos, con esa forma de pensar tan profesional, y decir, desde un punto de vista más holístico, integrativo, ¿tiene este niño los procesos esenciales que son responsables de que esté robusto y sano y demás? ¿Estos procesos funcionan bien? Y la respuesta sería que no. Y ahí es donde, a ver, revolvemos a las cuestiones básicas, ¿no? Vamos a ver estas cuestiones. Estas son las costillas, numeradas del 1 al 10. Si nos fijamos en esas costillas, ya, en esas costillas, ya hay unos detalles. Detalles que están muy claros, las primeras costillas, de la 1 a la 7, se llaman costillas verdaderas, ¿y por qué? Porque están conectadas al esternón. Estas costillas, por lo general, son más fuertes. Y eso está muy bien. Y luego estas costillas más abajo, son las costillas falsas porque están conectadas a sí mismas, de forma que tienen que tener un cuartilago común. Y ahora vamos a fijarnos en la imagen, ¿y qué vemos? Vemos que estas costillas, estas últimas tres costillas, claramente tienen problemas. Claramente están hundidas y si nos fijamos con mayor atención en ellas, veremos que ni siquiera están lo bastante fuertes como para contener las conexiones adecuadas de la pared abdominal. Bueno, ahí tenemos un problema, entonces. ¿Cómo va a poder tener un tono abdominal suficiente así? Porque el tono abdominal como tal está muy débil. Y entonces cuando empezamos a mirar, por cierto, esta es la foto de las costillas, ¿no? Costillas falsas, de la 8 a la 10, y luego por supuesto las últimas dos eran las flotantes, pero esas están por detrás. Pero aquí, cuando miramos esto, decimos, ¡ah, guau! Esto tiene que ser toda la envoltura del transversus abdominis, el músculo que es responsable del control del tono intraabdominal y de la sujeción. Y ahora, cuando vemos que esas costillas no están muy bien conectadas, las últimas tres, de las de delante, y las otras dos de ahí, es decir, cinco costillas en cada lado, es decir, diez costillas que no están bien conectadas, y entonces nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cómo podríamos acaso tener la sujeción a un nivel abdominal? Y entonces tenemos la siguiente pregunta, entonces con este tipo de cuestión, va a tener un buen control intestinal, va a tener una buena participación mecánica de las actividades intestinales, y aparecen estas cuestiones prácticas. Y también nos preguntamos esto, ¿estas partes superiores están ofreciendo un nivel suficiente de contribución hacia el desarrollo, porque aquí se puede ver que estas cuestiones envolventes van todo el camino, es el transversus abdominis que van todo desde delante por el costado y envuelven hasta la espalda también, incluida la columna. Y si toda esta situación está hundida y colapsada, ¿está acaso la columna una buena situación? No, la respuesta obviamente es que no. Y ahí es donde regresamos a las cuestiones esenciales y decimos, ¿qué queremos? Queremos fijarnos en la situación con un mayor zoom y decir, bien, nosotros de hecho queremos fijarnos en las conexiones individuales, y a partir de ahí, entre esas conexiones individuales, queremos cada una de ellas mejorarla. Desde las grandes distancias totales queremos hacer un zoom, y con un ámbito a lo mejor de unos pocos, de uno, de dos centímetros, hacer un zoom, 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 y empezar a despertar esos elementos. Empezar a despertar las conexiones individuales entre las costillas, pero cuando seguimos mirando decimos, ah, por cierto, hay diez costillas en cada lado, bueno, doce si contamos las flotantes, pero hablemos de las diez de adelante, y luego cada una de ellas tiene sus propias conexiones, las conexiones con el esternón, luego tenemos estas líneas interesantes, ¿no?, que son muy especiales. Estas líneas se corresponden con las conexiones muy importantes, y dividen la parte frontal de la parte lateral y las líneas de los pezones, y luego están los lados, porque luego están las siguientes conexiones del serrato anterior, que también es responsable de la forma en que las costillas funcionan en toda la cuestión respiratoria. Podemos ver este siguiente nivel de integración del músculo, y a medida que vamos viendo, vamos viendo docenas y docenas, y de hecho hay varios cientos de esas pequeñas conexiones de uno o dos centímetros que definen cómo van a funcionar las costillas y cómo va a funcionar la respiración, y es por eso que cuando alguien nos dice esta afirmación un poco vacía de que respira, que su respiración se ha deteriorado por las escuriosis, eso realmente, y desgraciadamente es una afirmación engañosa, que es un poco el resultado, en realidad, de procesos que están faltando, y queremos trabajar en mejorar las cuestiones principales, porque a menos que alguien corrija quirúrgicamente la escuriosis, la cuestión respiratoria no va a mejorar, eso no es verdad, esa es la oportunidad que tenemos con AVER, que aparece con esas conexiones existentes y con esa fuerza presente y restante en la columna vertebral, que probablemente estuvo ahí desde el primer momento, esas son partes fuertes que queremos aprovechar y sobre las que queremos construir. Agarra las cosas que funcionan, y si funcionan tanto en la espalda, eso nos da buenas esperanzas de que toda la cuestión envolvente también va a funcionar, y tendremos buenas cargas que podremos ir conectando para mejorar la integración entre las costillas individuales desde arriba, y eso es muy positivo, y cuando nos fijamos en las costillas del 1 al 7, vemos algunos elementos de buenas conexiones, y bueno, eso nos da buenas esperanzas de que podemos construir sobre ello. Y después, vemos las costillas desde la 8 hasta la 10, y las costillas falsas, y esas están muy mal conectadas, y esos son los que necesitan ayuda, y por supuesto, las costillas 11 y 12 flotantes, esas están muy mal, pero que se puede esperar de ellas si las conexiones que las preceden, es decir, las costillas falsas de la 8 a la 10, no están bien conectadas, y ese es realmente el desafío obvio, y en ese sentido, lo que vamos a fijarnos con ABR será comenzar a aprovechar las cosas que ya funcionan, y eso nos da unas expectativas razonables y sólidas sobre las que poder construir unas respuestas entre las costillas, y también a empezar a contribuir con las conexiones de la columna vertebral y con el trapecio y demás, mejorar la estabilidad de los homoplatos, y eso también nos dará mayor espacio para el desarrollo de la respiración, y afortunadamente todo funciona en círculos y tenemos buen margen de mejoría, y después agarramos las cosas problemáticas, las más débiles, para tener margen y trabajar con ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!